¡Bubia! Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor ¡Bubia! 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 Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mi Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Son para adorarte una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Vuelve al festival de cumbia Averte cerca de mi vida Averte cerca de mi vida Te quiero tanto De mi vida Pedacito de mi vida Te quiero tanto Abarrarte una eternidad Y me dámelo Te quiero tanto Pedacito de mi vida Averte cerca de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo grande para todos los fans, de Amar Azul, con mucho amor. Cumbia, cumbia. Eres tú la dueña de mi vida, vivo prisionero de tus besos. Sueño con el fuego de tu cuerpo, que seas solo para mí. Pero fue difícil con quitarte, todas mis palabras fueron bandas. Creo que me quedo con tu hermana, si con ella soy feliz. Vivo llorando por tu amor, desde hace una semana, si no me das tu corazón. Yo me marcho con tu hermana, emborracho pa' no sufrir. Todo el día en la cantina, si tú no me dices que sí. Seguro con tu vecina. Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas. Seguro te emborrachas. Recorriendo los boliches, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar. Mis penas quiero olvidar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me empone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Me empone de la cabeza. Quiero tomar. Un licor y una cerveza. Quiero tomar. Hasta delirar. Un licor y una cerveza. Si sales a caminar, a la noche, si sales a caminar, seguro te emborrachas. Seguro te emborrachas. Recorriendo los boliches, recorriendo los boliches, mis penas quiero olvidar. Mis penas quiero olvidar. Un licor y una cerveza. 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 Esto es amar. Azul. Esto es para vos, Aleta Olivia. Con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui para el baile y me emborraché. Miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Yo me enamoré de esa chica. Me enamoré, yo me enamoré, de esa chica me enamoré. Lorina, y haces una. Me fui para el baile y me emborraché. Miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella, la quería comer. De mini falda usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita, esa colita que me enloqueció. Esa colita me mató. Me enamoré, de esa chica me enamoré. Yo me enamoré, de esa chica me enamoré. Yo me enamoré, de esa chica me enamoré. Yo me enamoré, de esa chica me enamoré. Misiones, tierra colorada, claro que sí Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Ven amor, voy a darte un polvito, voy a darte el polvito del amor Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor Más amor, tierra, amor, azul Lo que yo, que esto es para vos, eh Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano Con mucho amor ¡Tumbia! ¡Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano! ¡Vaya un saludo grande para el amigo Junior Rezcano! Sé que tomaré, sé que tomaré, porque me quitaste el sueño Y que lloraré, y que lloraré, porque no tengo consuelo Triste me quedé, triste me quedé, sabes que me estoy muriendo Solo otra vez, solo otra vez, aquí como un lobo en celo Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tener tu cuerpo Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tenerlo entero Quiero, quiero tenerlo entero Y que ven en el tierra Yuta con un trabajo Cosa con fiebre latina Y el negrito de la salsa Cosa con fiebre latina Y el negrito de la salsa Que te ponen calientito Con su son y su varacha Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, y está brotito, ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa Escucha bien gratina con el negro de la salsa Que te pone calientito con su son y su guaracha Ay, ay, para ti mi negra menta Ay, ay, yo soy el negro de la salsa Jai, jai, apretadito, jai, jai, con el negrito de la salsa Jai, jai, apretadito, jai, jai, con el negrito de la salsa Baila mi son caliente, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, esta mi guarachita Jai, jai, apretadito, jai, jai, con el negrito de la salsa Ay, ay, está brotito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, apretadito Ay, ay, con el negrito de la salsa Ay, ay, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Para que goce, pobre jugador, y el mundo, vaya Doctor Ditche ¡Familia! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Por el suelo Y así está Hasta las quince En tanga, me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Póndelo otra vez en tanga Que tú te ves en tanga Cuando te pones en tanga Qué rico es en tanga Si es en la playa Tanga Pues en la casa Tanga Esa tantita Tanga A mí me mata Tanga Me gusta a mí verte en tanga Yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga Póndelo otra vez en tanga Al robo, al robo, al robo, al robo Al robo, al robo Y ese lo es Por el suelo Por el suelo Por el suelo En inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Hasta las chistes Esa tanga me pone Esa tanga me pone Caliente Esa vaina me pone Esa cosa me pone Caliente Esa g-string me pone Esa vaina me pone Caliente Esa cosa me pone Esa tanga me pone Caliente Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua Agua es rara, rabo es mono, monopoli Policía, se acabó, loca chica La de la tanguita roja Al mambo, al mambo La única banda que toca hasta la triste La única banda que toca hasta la triste Carmen, se me perdió la cadenita con el cristal del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Carmen, tú y al nazareno Tú y al nazareno Estos son recuerdos Del carnaval barranquillero En mi tiosquitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fue a Nueva York tenía amantes por montones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y de botellas vacías estaban llenos los rincones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venau, el venau Eso a mí me modifica El venau, el venau Que no me boseen en la esquina El venau, el venau Eso a mí me modifica El venau, el venau Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venau, no es que ellos lo suponen No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venau, el venau Eso a mí me modifica El venau, el venau Que no me boseen en la esquina El venau, el venau Eso a mí me modifica El venau, el venau El venau, el venau El venau, el venau El venau, el venau Que cuando fui a Puerto Rico Estabas llena de chichones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio, y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que en verdad soy un penau Que en verdad soy un penado, no es que ellos lo suponen No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venau, el venau Que eso a mí me modifica El venau, el venau Que no me boseen en la esquina El venau, el venau Eso mira a mí me modifica El venau, el venau El venau Que cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venau, no es que ellos lo suponen No hagas caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venau, el venau Que eso a mí me modifica El venau, el venau Que no me boseen en la esquina El venau, el venau Eso mira a mí me modifica El venau, el venau 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 Todos quieren gozar Bartender, una cerveza fría Se apaga la luz La música sube La gente gozando No hay quien lo dude El venau La música sube La gente gozando No hay quien lo dude El venau El venau El venau Cogelos Hey, 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 hey Chukes Hey, 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 hey Dame una cerveza Que quiero beber Dame una cerveza Que yo quiero Vamos que se pepa Para la carne Vamos que se pepa Para la carne Pequeña Aprieta Que vengan todos La fiesta está encendida Todos quieren gozar Bartender, dos más Se apagan las luces La música sube Oye, me diosí No baje el volumen Ese coro Se apagan las luces La música sube Oye, me diosí No baje el volumen Es la cosa De momento todos gritan Hey, 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 hey Oh, oh Hey, 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 hey Cogelos Hey, 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 hey Chukes Hey, 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 hey Dame una cerveza Que quiero beber Dame una cerveza Que yo quiero Cuando usted se pepa Para la carne Para la carne Para la carne Todo el mundo con la clave Pa, 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 pa Si no te sabes la clave Endereza Pa, 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 pa Cogelo, cogelo Yo soy el go, cogelo Cogelo, cogelo Toma la suavecita que no se caliente Dame una cerveza que quiero beber Dame una cerveza que quiero beber La noche se presta para amanecer La noche se presta para amanecer Que me la doy, me la doy Que me la doy, doy, doy Tu amigo yo soy Que me la doy, doy, doy Tú me estás invitando temprano Que me la doy, doy, doy Y temprano a tu casa yo voy Que me la doy, doy, doy Yo voy, yo voy, temprano yo que voy Que me la doy, 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 doy Para beber, cerveza, aquí estoy Que me la doy, 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 doy Que me la doy, 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 doy Amigo, ¿quieres una cerveza? Que me enamoro y no soy Yo creí en tus palabras, en tus besos Para mí no había nada más que tú Pero veo que tú jugabas con mi vida Y por mi pecado a Dios perdón te di Ante él estaba ya comprometida Con el hombre que he elegido para ti Sé que tú fuiste la sombra que me ayudaba A romper con mi silencio y mi soledad Aprendí a quererte, no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso hoy decidí todo romperlo Supiré, pero será un mejor final Vete De veras, yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero una ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete Vete Tanto que te dije a ti jamás Te ha importado Me dejas aquí No sé a dónde fuiste Ni por qué Y me has cambiado Que dura es la vida Viviéndola sin ti Dime cuando yo te fallé Dime por qué me has fallado Tú Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Me has regado el corazón Y ya no me sirve para nada Casi no puedo respirar Tú me fingías el amor Yo no merecía tanto daño Si eso no se le hace a quien te ama Lo vas a pagar Tú lo vas a pagar Tanto amor desperdiciado Tantos besos que me diste Y no los sentías de verdad Estoy intentando construir mi nueva vida Sin tu amor Y avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Quiero verte Y decirte que me muero Entre tus brazos Quiero amarte Este amor que siento Ya me está quemando Es tan fuerte Que hasta siento Que me corre por mis venas Hoy tenerte Es lo que mi corazón Anhela Chiquita, chiquita mía Me muero si tú no estás Tú me estás volviendo loco Me mata la soledad Ay, chiquita, chiquita mía No puedo seguir así Solo si estás a mi lado Mi vida yo soy feliz Oh, sí Ay, soy Viviste en la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Que no voy Y lo atesto Por tener lo que fui Conmigo Que el culpable Si no yo Que hoy lo considero Un enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Con el amor Regálgale que no Duermo de noche Imaginando que mi ser Suerte De nueva compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Voy a creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo Fulano con el premio Si tú me dices Ven Lo dejo todo Si tú me dices Ven Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices Ven Todo cambiará Si tú me dices Ven Habrá felicidad Si tú me dices Ven Si tú me dices Ven No detengas el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tarde Si te encuentras en la calle De la revista Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo De ilusiones Que te desilusiona Al derrumbarse Yo no entiendo Tú mataste mi mundo Y aún muero Con las ansias De adorarte ¿Por qué no estás amor? Si tantas veces Descuraste que tú me amarías Y aunque el mundo se acabara Tú serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aún siento tus suaves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tú estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo Y su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mí la vida Se me está acabando Que tanto el alma Me está destrozando Ya que en mi pecho No caben más penas Si tú estuvieras No caben más bien No caben más orle No caben más